Camino al ser, claves para el despertar de la conciencia humana, es el libro que presentó este domingo día 25 de noviembre el escritor israelí Abihai Abohab y que pretende ser un manual para el conocimiento del individuo y establecer unas pautas que nos sirvan de guía para alcanzar la paz personal. En este libro hay pautas claves para el despertar de la conciencia humana, es decir, en todos los campos de la vida, en la educación, en las relaciones, en la política, en la economía, en las prácticas de meditación, en las prácticas de la nueva era, qué herramientas queremos para trabajar interiormente y para crecer como una comunidad humana en la faz del planeta y estar resumiendo el libro con ejercicios también. El libro, que está destinado a un público amplio, ha tenido una gran acogida y el autor se mostró encantado del acto que se pudo desarrollar en las instalaciones culturales del Convento de Santa María. He tenido una acogida maravillosa, la concejal de Cultura que está aquí con nosotros, la sala es preciosa, el convento, y la participación de la gente en los cánticos, en la presentación ha sido para mí muy emocionante y muy bonita y lo aprecio un montón. La originalidad de la propuesta a la hora de realizar la presentación fue muy valorada por los responsables de Cultura que incidieron en la importancia de colaborar con este tipo de iniciativas. Ha sido una presentación de un libro muy diferente a la de otra. Hemos contado con, además del autor, que es Javi Jail Abojab, Alicia Fajardo la cantante y la bailarina Amor, originalísimo, muy espiritual, muy innovador, distinto de las presentaciones de otros libros, y bueno, hemos pasado un buen rato. Yo creo que una mañana de domingo muy completita que nos hacía falta un poco de serenidad, un poco de tranquilidad, yo creo que lo ha conseguido el autor del libro, después de habernos estado hablando de cosas que son tan interesantes y que compartimos prácticamente todo el mundo, de todas las ideologías y de cualquier país, y ese toque tan espiritual, yo creo que nos invita a leerlo. Mi camino es la claridad del Zen y la entrega del Sufí, la disciplina del Yoga y la compasión de Cristo, La sabiduría de la Kábala y la ignorancia del Tao. Es un camino sin caminos, y sus huellas se graban por el viento entre los montes y los valles del viaje de mi alma. Mi corazón por fin descansa, entregándose a aquello, más allá de toda separación, cuna de la auténtica divinidad, que veo en ti, querido ser humano, humilde discípulo, de un misterioso despertar. Despertar Noches, no son de arriba, no son de arriba, no son de arriba. Gracias. Gracias.